La Biblia La Biblia La Biblia Estos hombres fundaron ciudades a nombre del Rey de España, sometiendo a nuestros aborígenes con poderosas armas, robando su libertad y explotando las riquezas de nuestro territorio. Fue un largo periodo de sufrimiento durante el cual nuestros pueblos indígenas se negaban a ser sometidos al yugo español. La lucha se mantuvo durante mucho tiempo Hombres y mujeres fueron asesinados por resistirse al poder Entre ellos, Huaycaipuro, Tamanaco, Apacuana, Mara, entre otros Fueron muchas las batallas libradas Muchos los enfrentamientos para lograr romper las cadenas opresoras Hasta que por fin, el libertador Simón Bolívar Jefe del ejército patriota Logró derrotar al ejército realista Y nuestro hermoso país, conjuntamente con otros países hermanos Proclamaron la independencia y conformaron repúblicas Con gobiernos propios, obteniendo el bien más preciado La libertad En actualidad, nuestros pueblos indígenas Son reivindicados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Entre los artículos 119 al 126 En los cuales se reconocen los derechos, su cultura y su participación En los diferentes espacios de la sociedad Garantizando su bienestar y desarrollo dentro de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!